En la pista, lote número 66, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.890 kilos, su promedio para cada una es de 289 kilos procedentes de sonzono, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 1 y 55 de la tarde, lote número 66.